Música 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 Ahí está la delegación campeonata Aukiatu, Andahuayla, Kuglia y toda la vida, demostrando. Así es. Ahí está con el deputado. ¿Qué es eso? A la nombre de Jardes, a la nombre de Aukiatu, agrupación autónica de Aukiatu, Pampamarca, Ibaray. Estamos juntos con Kuglia y Andahuayla. Gracias. Muy bien, gracias por las palabras. Bueno, esta es la delegación desde Pampamarca, Cotarrusia, Ibaray. Estamos registrando esta bonita Pasacalle. ¡Gracias! 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 ¿Verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!